Los contratos se hicieron desde 1885, con los adoptados Porfirio Díaz en la presidencia. De 1900 a 1940, Santa Rosalía fue el primer productor de México, porque aquí se producía el 75% de los pobres que producía México. ¿Y los franceses en qué tiempo estuvieron? Estuvieron de 1885 a 1954. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.